Dios te bendiga, querido hermano, bienvenido nuevamente a Cosch TV, el canal de la fe. Si has llegado a este canal es porque estás buscando una palabra de Dios para tu vida. Y si estás buscando una palabra de Dios para tu vida, te puedo garantizar que vas a encontrar bendición, que vas a encontrar verdad, que vas a encontrar salvación, sanidad, gozo y solamente cosas buenas. Porque en su palabra está todo lo bueno que tu vida necesita. Aquí en su palabra están todas las respuestas que tú necesitas. Y justamente en su palabra, en el libro de Génesis, en el capítulo 37, verso 13, es donde enfocaremos la cápsula que traemos hoy. Y dijo a Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, eme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Bron y llegó a Siquem. José tenía ciertas características que molestaban un poco a sus hermanos. La primera característica que tenía José es que era un poquito chismoso. Dice la palabra en ese mismo capítulo 37, en el verso 2, que José le daba cuenta a su papá de las malas acciones que cometían sus hermanos. Y esto hacía que los hermanos se enojaran con José. José también era el hijo preferido de Jacob. Y Jacob tenía muchos detalles con él que molestaban a sus hermanos. Y encima de todo eso, José era muy dado a contar todo lo que tenía en su mente y en su corazón. El blanco dice si lo hacía con algún tipo de actitud o simplemente lo hacía por inocencia. Pero lo cierto es que todas estas situaciones fueron grandeando una distancia entre José y sus hermanos. Todos conocemos esta historia. Y si a cualquiera de nosotros se nos llamara hoy para hacerle el título a esta historia, todos responderíamos lo mismo. La historia de José. Esta es la historia de José, de cómo fue vendido por sus hermanos, de cómo estuvo en la cisterna, de cómo llegó a la hora. La historia de José. Así la conocemos. Así la conocía yo justo antes de empezar a preparar esta cápsula. Pero cuando empecé a estudiar este texto para hablar lo que ya el Señor había puesto en mi corazón, me maravilla que en este capítulo 37, el versículo 2 comienza por lo siguiente. Esta es la historia de Jacob y de su familia. Puede ser que te parezca a ti que el protagonista es José, pero lo cierto es que esta historia habla de la provisión y el cuidado de Dios para una familia que portaba una promesa. El propósito de José, el propósito para el que fue enviado a sus hermanos era para velar por su bienestar y para velar porque la provisión de esa familia no faltase. Si esa familia perdía a sus ovejas, esa familia perdía la capacidad de generar dinero, la capacidad de sostenerse. Esa fue la orden que tenía José. Para eso lo enviaron. Ve a velar por el bienestar de sus hermanos. Lo que José no pensó jamás es que eso iba a ser un viaje de tantos años, que iba a pasar por tantos procesos, para poder José decirle a su papá, aquí están tus hijos, aquí está su bienestar y aquí están sus finanzas. El propósito de Dios para tu vida, cuando tú lo miras desde una perspectiva egoísta, te va a encontrar muchas veces dificultad en encontrarte con él. ¿Por qué? Porque el propósito tiende a no tratarse de ti. El propósito tiende a tratarse del amor de Dios por todos los que te rodean. Hay gente que está buscando su propósito en qué voy a ser, qué va a ser de mí, qué ministerio Dios me va a dar, qué tipo de matrimonio voy a tener. Y estamos buscando el propósito de Dios en nuestra vida a través de un papel protagónico en la historia. José se encuentra con sus hermanos y lo que se encuentra es con una cantidad de situaciones que se volvieron en su contra. Todo lo que él había sembrado con sus actitudes, todo lo que su padre había sembrado en sus hermanos, todas las situaciones que habían sucedido en el pasado, vienen a pasarle a José lo que pudiéramos llamar una especie de factura si lo juzgásemos en la carne. Pero el propósito de Dios cuando te confronta en circunstancias difíciles, no es para identificar culpables, es para transformar comportamientos, es para llevar tu carácter a otro nivel. Lo que Dios quiere llevarte constantemente con las circunstancias que vienen a tu vida es a un lugar de reflexión y cambio. Reflexiono en el espíritu, no en la carne, qué cosas pudieron ser diferentes y de inmediato vuelvo a esa información, obra, para que sea realmente conocimiento. Esto me pasó por hablar mucho, voy a ser más prudente. Esto me pasó porque mis hermanos tienen un pequeño problema de envidia, porque podemos decir que había ese tema. Bueno, pues entonces yo voy a tratar de que cuando hable con mis hermanos, no estar provocando ese sentimiento que ya he visto que es una característica en él. Mirarlos como objeto del propósito y no como los enemigos. Mirar a mis hermanos como el final para el que Dios me mandó, para hacerle de bendición a ellos y no como la causa de mis problemas. Yo te aseguro que las veces que tú has mirado la historia de José y sus hermanos desde una perspectiva buscando identificarte, nunca te has puesto en el lugar de los hermanos. Siempre te has puesto en el lugar de José. José, ay, sí, yo sé lo que es que te traicionen. Ay, sí, yo sé que es lo que te paguen mal. Ay, yo soy experta en que los hermanos te tiren al pozo. Ay, yo sé de eso. Ellos no saben lo que yo he tenido que pasar en esta vida. Pero te voy a decir algo. El propósito no era con José. El protagonista de la historia no es José. El protagonista era la familia completa. Lo mismo pasa en tu vida. Deja ya de victimizarte y empieza a buscar el propósito de Dios en medio de las circunstancias que estás viviendo. Deja ya de sentirte el protagonista de tu novela y toma tu papel en la obra maravillosa que Dios está escribiendo para sus hijos. Toma tu papel. Cumple tu propósito. Eso no lo vas a hacer desde la perspectiva del yo. Eso no lo vas a hacer desde la perspectiva del dolor, del me hicieron, me ofendieron, me tiraron, me jalaron. No hay nada que buscar allí más que más dolor. La libertad, el perdón, el amor, el empezar de nuevo viene de una actitud de desprendimiento del yo. No es que no te molesten las cosas que pasan a tu alrededor. Es que entiendes que tu rol ahora no es darle prioridad a lo que tú sientas, piensas y padeces. La prioridad la tiene que tener el propósito de Dios. La prioridad es velar por el bienestar de tus hermanos y velar por la provisión espiritual, material y todos aquellos que te rodean. La prioridad ahora mismo es ejecutar lo que el Padre mandó. El Padre mandó a que velásemos por los hermanos y a que velásemos por la provisión. Esa es la única cosa que tiene que estar en tu mente. En el camino, el mismo objeto del propósito se volcó contra ti. Adelante. No se supone que vamos a manejarnos por el sentimiento. Se supone que vamos a manejarnos por el propósito. El propósito es el que va a hacer que yo me levante. El propósito es el que va a hacer que yo perdone. El propósito es el que va a hacer que yo ame, que entienda, que lidie con las debilidades de los que me rodean. Que entienda el amor de Dios en la vida de los demás y deje de una buena vez estar pensando solamente mi rol en la obra de Dios. El propósito de Dios se va a cumplir. Y el camino al propósito va a estar lleno de muchas situaciones difíciles. Es importante que te equipes con la presencia del Espíritu Santo para avanzar y que tomes tu rol como ejecutante de un propósito y no solamente como protagonista. Las bendiciones te van a alcanzar. Es una promesa. Es una verdad. No te preocupes tanto por qué va a hacer Dios contigo. Preocúpate por saber, por entender qué vas a hacer tú de parte de Dios para los que te rodean. Hasta el momento de preparar esta cápsula yo no había visto en mi vida el gran paralelo que hay entre la vida de Jesús y de José. Como el Padre envía a José a velar por el bienestar de sus hermanos y José lo que encuentra es traición, es intento de matarlo, es dolor. Pero el propósito en José a pesar de todo eso se cumplió. Asimismo el Padre dijo ¿Quién va a ser vallado por estos hombres, por estas mujeres que van de continuo al mar? Y Jesús dijo, eme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos, yo voy a ir. Mi túnica de colores, mi santidad, yo las voy a entregar para cargar la carga de ellos, yo iré por ellos, eme aquí, dijo el Señor. Y todo se cumplió. La Biblia dice que cuando Cristo dijo, antes de exhalar en la cruz, dijo consumado es, todo se ha cumplido. Y eso el Señor te lo está recordando hoy, asimismo como José fue por sus hermanos, así Jesús fue por ti. Ya tú no tienes que ser tu preocupación, oye esto, ya tú no tienes que ser tu preocupación porque en ti ya se ha cumplido. Las promesas son una realidad, lo que Dios ha dicho para tu vida es una realidad, lo que Dios va a hacer contigo se va a cumplir. Él deseó protección y bienestar para ti y el hijo dijo, tranquilo papá, yo me encargo de ellos. Ya Jesús se encargó de ti, empieza a encargarte de los demás y deja de estar envuelto entre tu autocompasión, en tu protagonismo, en tu papel principal. Cuando José llegó a donde sus hermanos, los hermanos no dijeron, aquí viene el portador del propósito, aquí viene el que va a velar por nuestro bienestar, aquí viene el que va a velar por nuestra provisión. Ellos dijeron, aquí viene el chismoso, aquí viene el orgulloso, aquí viene el creído, aquí viene el niño lindo de papá y como tal lo trataron. Muchas veces la promesa está tocando tu puerta disfrazada de algo no muy agradable y tú en vez de abrirle la puerta y recibirla y dejarte bendecir y dejarte proteger y dejarte cuidar y dejarte enriquecer en todas las áreas de tu vida, lo que estás diciendo es aquí viene el problema, aquí viene el chisme, aquí viene lo que dijeron, aquí viene lo que me hicieron, aquí viene esta familia, aquí viene esta gente, aquí viene estos compañeros de trabajo y Dios está diciendo, no, 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 puede ser que sí, en algún momento se manifieste así, pero esa es la promesa. Busca el propósito de Dios para tu vida, cómo vas a hacer bendición a otros y a la vez deja de estar deteniendo la manifestación de la promesa de Dios en la tuya por los prejuicios, por los complejos y por las experiencias pasadas. Dios ha dictado una orden a favor tuyo que se vele por tu bienestar y que se vele por tu bendición y en la manifestación del Espíritu Santo esa promesa se cumple todos los días en tu vida. Ya no te preocupes tanto por ti, ya no te preocupes tanto por tus cosas, preocúpate por seguir avanzando en el camino al propósito de Dios. Que Dios te bendiga, si esta cápsula te ha sido de bendición, compártela, dale like, busca en este canal muchas cápsulas poderosas que se están subiendo todo el tiempo, dale click a la campanita para que cuando haya predicaciones te lleguen todas y para que sigas recibiendo palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Gracias.